En esta soledad, ay moreno mi niño, no ve que estoy sufriendo. Extraño tu presencia aún en esta Navidad. Yo aquí te quiero amor, yo aquí te quiero amor, en esta soledad, yo aquí te quiero amor, contigo hasta el final, yo aquí te quiero amor, lo hago sin duda. Yo aquí te quiero amor, contigo hasta el final. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.